Gente que te aprecia, gente que te estuma y gente que te quiere. Hoy yo te deseo lo mejor en tu carrera como presidente que vas a hacer de vuelta. Me voy a hacer una pregunta a todos en general. ¿A quién tengo aquí por un lado? ¡A quién! ¿Quién va a dar la presidencia de Pérez? ¡Presidente! 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 Niños, niñas, señores y señores, todos aquí presentes. El día que necesitemos alguna ayuda del señor presidente Eugenio Mendoza, ¿a quién vamos a ir a pedirle? ¡A Goyo! ¡A Goyo! ¿Por qué a Goyo? Porque Goyo va a ganar las elecciones aquí en Pénsamo, Guanajuato. ¡Goyo! 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 Cuenta con el apoyo de toda esta gente bonita que ves aquí presente. Porque toda la gente que estimamos y se quede a Goyo. Cuando vayamos a pedirle a Goyo, Goyo, ocupamos que nos hagan dos, tres calles de pavimento. ¿Qué va a Goyo? ¿Qué va los del Goyo? ¿Sí o no? Porque Goyo no se deja de bajar. Goyo es hombre que cumple. Como toda la millónica. Así como vamos a apoyar a Goyo, vamos a apoyar a la señora Lidia, nuestra próxima gobernadora. ¡Goyo! Gracias.